La ley no se consulta, la ley se aplica. No sé por qué tanto movimiento eso, sino que se sabe, pues esperemos que en realidad se lleve a cabo. Un gasto excesivo, que se necesitaría más para niños de cáncer, para gente enferma, porque no manejan ese dinero mejor, para gente que en realidad lo necesita, ese dinero. Porque, te vuelvo a repetir, la ley no se consulta, la ley se aplica. Ya es pura política, pura política interna de cada partido. No, no, para mí no. Estaba escuchando ayer las noticias, que es una faramalla del gobierno, para distraer la población, eso es lo que están haciendo los de la consulta, es para que van ahí. No, eso es una faramalla del gobierno. Ese dinero debían divertir, no encochinar. El presidente sabe que es una faramalla esa. Ojalá que López Obrador lo meta a la cara y que recen todo lo que se llevaron. Ya está uno cansado de esa gente, que se vuelven ricos de la noche a la mañana. ¿Por qué lo pelean los puestos? Porque hay mucho dinero. Lo que debe ser es meterlos a la cara y que recen todo el dinero que se llevaron. Es lo que debe ser. Lo que debe ser el presidente, terminar los partidos de planos que hicieron toda esa corrupción y están metidos todavía. Porque la verdad, estamos en un país donde hemos sido, como decir, castigados por las propias autoridades económicamente. Que se aplique, porque solamente así el pueblo va a ser el que va a pedir el castigo.